Alumnos de cuarto primaria visitaron el sitio arqueológico Saculeu como parte de las actividades a desarrollar en el curso de Ciencias Sociales. Excelente actividad práctica para que los estudiantes aprendan sobre la historia y el patrimonio cultural de Guatemala. Esta actividad también puede reforzar el contenido sobre la civilización MAM y la importancia de la preservación del patrimonio histórico del país. ¡Gracias!